Hola, bienvenidos, soy Roberto Romero, instructor de defensa personal. Bien, empezamos esta nueva serie de videos, vamos a aprender como utiliciar el puño de mejor manera y de un uso dinámico. Ok, para eso voy a pedir a mi asistente, señor Francisco, que por favor me acompañe. Señor Francisco, bueno, vamos a empezar a ver cómo desarrollar la dinámica del puño. Ok, viene con un golpe de puño izquierdo a la cara, voy a toquear, golpe directo de puño a la cara, dos, al estómago, genitales, ok. Ok, otra forma también viene con la derecha, salgo, voy por fuera, golpeo ahí a las costillas, uno, a la cara, dos, a la zona ronal, tres. También puedo golpear a la zona, si me da esa zona, puedo golpear a la tatorrilla, ok. Puedo golpear todo lo que es la columna vertebral, a la base del occipital. Al golpear aquí voy a hacer que pierda el balance, ok. Este es el centro del equilibrio y el balance, muy bien. Ahora, también puedo aplicar, si viene con golpe, perdón, con la patada, puedo entrar, uno, dos, tres. Puedo golpear a la pierna, cuatro. Me puedo mover, golpeo al riñón, cinco. Puedo, ¿ven? Puedo ir golpeando en diferentes lados del cuerpo. Es importante también cuando viene, digamos, a los más callejero. Entro, pum, directo a la nariz. Y esta misma mano va a ayudar a protegerme del siguiente golpe, ¿ven? Este movimiento siempre tengo que ir protegiendo, subiendo mi guardia. No es que voy a hacer esto, ok. Está bien para la práctica, para el desarrollo. Pero en la defensa personal siempre tienes que protegerte. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, me vas a caer. Uno, dos, tres, pum, pum. Nadie se va a quedar para ahí, para la otra, para golpearse. Otra de las formas, por si te compadre, guardia, es desarmar al oponente. Entonces, ahí peleando, ¡pam! Desarmo. Y cuando desarme, pum, puedo golpear. Te estoy mostrando, el uso de uno de los golpes más seguros, que es el vertical punch, o puño en el vertical. Porque no tienes problema ni peligro de romperte la mano. Si utilizamos este golpe horizontal, también es bueno. Bueno, el problema es que si no está fortalecido esta parte, no tienes la técnica, te puedes lastimar la muñeca y romper el puño, ¿ok? Pues la forma más segura es hacerlo de esta manera, ya que si haces este movimiento no pasa nada. Pero si haces esto, te fisuras la muñeca. Ok, entonces te muestro las formas más sencillas. Este es un golpe de puño, súper sencillo y útil. Nos vemos en el siguiente video.